Este lunes 13 de mayo el juzgado séptimo de instrucción instaló la audiencia preliminar contra la ex primera dama Ana Ligia de Saca y 12 personas más acusadas de ayudar a lavar dinero al expresidente Elías Antonio Saca. El exmandatario está condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de desviar 301 millón de dólares de fondos públicos durante su presidencia que duró de 2004 a 2009. El abogado defensor de la ex primera dama Miguel Flores Durel dijo que existen diferencias entre las partes por el dinero que reclama la fiscalía a Ana Ligia. En la parte institucional fiscal ha existido una modificación, por lo tanto entiendo que se va a desarrollar un proceso ordinario, por lo menos en esta audiencia preliminar. ¿Por qué tomaron la audiencia? ¿Qué modificación? Entiendo que la van a justificar racionalmente al momento de instalarse la audiencia, a manera de, a manera de, a manera de incidentes. Lo que les puedo decir es que los bienes de mi representada están intervenidos, otros están controlados, otros están con medidas cautelares. Entonces en esa condición no se le puede exigir efectivo. Eso es lo que podría decir. Por su parte, el director contra la corrupción y la impunidad de la fiscalía, Germán Arriaza, dijo que la defensa se niega a pagar los 17 millones de dólares que le acusan a la ex primera dama de lavar para el expresidente Saca. No ha habido en ese caso en particular absolutamente ninguna modificación. La negociación entre fiscalía y defensa en ese caso en particular es que la procesada debe devolver al Estado la cantidad total, es decir, poco más de 17 millones de dólares que debe de reintegrar al Estado. Entonces de parte nuestra como fiscalía no ha habido ninguna modificación, sino más bien al encontrar algún tipo de manifestaciones ambiguas es que se cita a los abogados y se les pide que expliquen esa modificación por parte de ellos en cuanto a la responsabilidad civil. Nosotros como fiscalía nos hemos mantenido en el sentido de que debe de garantizarse el reintegro de la totalidad de esos dineros. Este es un informe de la prensagrafica.com.